Un buchito ¿In directo lo sabes? Es ese mundo que estamos ¿Está bueno? Bueno, eh Un poquito, eh Fresquito Ay, Dios mío Vale, chavales Estamos en directo Ven, chudos Hay que quitarme la gorra Ok Vale Ahí Vale, estamos en directo, chicos Estamos en directo Sí Está bien todo La conexión tal y cual Sí, perfecto Vale, vamos a compartir Copiar el dirección de Estamos en directo Vamos a hacer una historia hoy Tengo ganas de hacer una pequeña historia Vale Tencho, tencho Aquí Ahí está, perfecto A ver Chicos, ¿qué tal? Estamos en directo Pásate ya En Twitch Y con un monster Porque estoy jugando a Tenchu 2 Pásate ya Enlace abajo A ver Vamos a poner el link Un momentito Enlace Link Eso Esto Ahí está Vale ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos a todos Oh, qué freguitos Qué bueno está esto, tío La puta corriente De aire, tío Madre mía Bueno Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Tenchu 2 Continuamos con la historia Continuamos con este Increíble juego El cual Tengo uno ahí ya Del tirón Vale Perfecto A este lo matamos Del tirón No, por ahí no Ah Ah Esa bomba tan bonita ¿Hay alguien ahí? Ya Uff ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué hay otra buchita? Hostia A ver Ah, pues A cantar tú Cosas del directo Uh, qué buena esa Vale Madre mía ¿Cómo aguanta? Madre mía Oh, linda tía Esta Eh, por aquí hay uno Creo, ¿eh? No No Vale, no sé exactamente Por dónde es Vale, está ahí, está ahí Así se gira Vale Cortamos Pecuezo Del notas Y por ahí hay otro Yes Le falta música A este Tenchu, tío Súper bueno El puto Monster este Yo estoy yendo por aquí Yo no sé si es por aquí o no Vale Cuidado Me va a tirar bomba Me cago en tu muerto Uy, fallé Vale, buena Ay, qué pena Uy, cuidado Sí que estáis Te veo Es muy pesado, ¿eh? Hijo puta Como aguanta el cabrón ¿Venid aquí? De modo que estáis allí Madre mía Vale Vale Joder, puta Vale Vale ¡No! ¡Buah, hijo puta! 44 de vida, me va a matar Bueno, digo, al menos me conozco la zona Vale Vale, vale, vale Aquí hay otro Él tiene menos vida Vale Tío, vaya, el viaje le acabo de pegar Uy, casi lo mato Vale, muerto A ver, me van a matar, ¿vale? Pero por lo menos Conozco el camino Cuidado Su puta, tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me pago en su puta madre, tío Vale He gastado un botequín, tío Qué pena No debería haberlo gastado No debería haberlo gastado el botequín ese Pero bueno Eh, buscando a Tazamuaru Después de tener bombado Difícuto en ver al enemigo Siguiendo la pista de Tazumano Hasta el centro del bosque de Bambúe Espérate para lo que te aguarda Al final del rastro He llevar uno Tampoco quiero llevarme tantas cosas En verdad Es que tampoco quiero usar tantas mierdas, ¿sabes? Pero bueno Ahí enfrente tengo a uno ya Hay que tener cuidado Vale Vale, bien A ver, yo dónde estoy, vale ¿Qué tiene por allí? Que no es ni a mierda Vale Atamos a este Que es importante Porque estaba en todo el medio del mapa Joder, tío ¿Ha visto? Está en alerta el tío, eh Pero no está... Venga, Taz la cara Me vas a tirar un cuchillo Venga, no estoy muerto Hijo de puta Venga, tú puta madre, perra A ver ¿Por qué será por ahí? Tío, es que no se ve nada Con los bambúes ¿Hay alguien ahí? Oh, no, 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 no Joder, tío De modo que estáis aquí Tienen que estar por algún lado Tienen que estar por algún lado No, 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 no No, 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 no Vale Joder, tío No, vea Sí que estáis ahí Me veo Sí que estáis ahí Guau Va, voy a explorar todo esto, eh A ver A ver hacia dónde coño, eh Tío Yo voy a seguir gente aquí, eh Voy a seguir gente en el mapa este, tío Joder Chaval Mucha tela, eh Vaya si está lejos, tío Sal Muéstrate Tus sentidos son agudos Hostia Viaco, el tigre blanco, señor El tigre blanco Uno de los cuatro señores del amanecer ardiente Y este es mi socio, Chiru ¿Qué pasa? Ah, estoy de acuerdo Alégrate, mujer He acogido sin magia Tendrás el honor de que Chiru El magnífico Te debo Bueno, porque tengo que enfrentar al tigre Vale, vamos a guardar estado aquí Tengo un botequín Tengo un botequín Así que podemos guardar estado perfectamente Guardar estado Ahí Perfetto Eh Puf Vale Vale Oh, vaya Como pegar el pavo este, ¿no? Hostia Menos mal que he guardado, chaval Menos mal que he guardado No, vaya por culo, hijo de puta. Cago, un tus muerto. Allá me se enfrenta al tigre. Ahora os recuerdo eso. Allá me se enfrenta al tigre. Nosotros nos enfrentamos al pavo este. Me acabo de acordar ahora mismo, tío. Novato. No he matado apenas a nadie, pero es que eso no es una locura, tío. Vamos a guardar. Vale. Tío, ¿cómo se repite esto, macho? El monstruo este. Está muy bueno, tío. El monstruo ultra-gol. Está bueno. Está mal. A quejarte una barbaridad. Así que Tazumaru está en esta cueva. Buen chico, Semimaru. Quédate aquí. Voy a entrar. Bueno. Pobre jello, el perrillo se queda ahí solo. Vale. Las cuevas cáncer, rastro de Tazumaru conduce a las cavernas cáncer. La caverna está protegida por una red de trampas explosivas. Decoge lo que oculta dentro del amanecer ardiente. Llevo una de esta. Se usa para marcar el camino. Está bien. Vale. Venga, pues vamos allá. Siempre me llega un... Siempre hay que llevarse un botequín por el hecho este de... De estas cosas. Es que es así. Vale. No. No. No está ahí. ¿Va bien a ver ahora? No. ¿Qué podría ser eso? Ahí ya. No se te ocurra escapar. ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! La técnica, vamos. Vale. Esto es una chetada, la verdad. No sé si me está buscando, no me está buscando. No, ya deja de buscarme. No, hombre. ¿Y el cabrón que no se va a dar la vuelta? Me acuerdo que en el 1 sí te encontraba de vez en cuando botequines y esas mierdas. Pero aquí no. Aquí no te encuentras botequines, tío. ¿Hay más gente? ¿Cuánta gente hay aquí, tío? ¿No te encuentras? ¿No te encuentras? ¡No te encuentras! Arquero fuera Vale, eh... Es que tengo que estar todo el rato escuchando los pasos de la gente Creo que abajo tengo uno No, arriba La he liado La he liado, parda Es que no sé si está abajo o arriba, tío Vale, vamos a guardar aquí Porque como hay trampas, tío No me fío ni un pelo, macho No me fío ni un pelo Edo Esa puta se lo activa ¿Qué? Oeste ¡Suscríbete al canal! 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 aquí no es esto no pues a esas cajas no habrá nada no por arriba nada tampoco por aquí por aquí he venido yo por aquí he venido yo también hostia pues no tengo ni puta idea por donde es por aquí no he venido por donde estoy tío joder vaya si es grande la cueva hermano nuestra puta oh hemos llegado tío que bien de puta madre que es eso hostia que es eso tío eh como un barco ¿no? un barquito internado por ninjas exacto nunca más tendremos que ocultarnos en la noche como los ladrones decidiremos cómo vivir y cómo morir no señora kagami deja de gritar estoy hablando con seizo lo siento señora kagami que quieres hay un intruso en la cueva es probable que sea un ninja suma fantástico eso es todo lo que necesitamos escucha bien hemos adelantado el plan prepara la botadura del barco inmediatamente nuestro primer objetivo castillo goda sí mi señora esto no lo recuerdo yo sabes por qué vamos a destruir el castillo goda nuestro único objetivo en la vida ha sido servir en las interminables guerras entre toda y goda pero ahora toda ya no está goda es lo único que nos separa de la libertad si queremos deshacernos por fin de las cadenas que han aprisionado nuestro espíritu durante generaciones es necesario que goda se ah vale alertaré al castillo quédate junto al barco de acuerdo como corren vale ok ninja eficacia ninja chaval así que me he cargado a muchísimos con por la espalda y tal la verdad me he sentido muy bien con esta misión porque he matado muy bien vale sobre escribir los datos ya guardados sí bien vale termino de escribir perfecto bueno me han dado otro botequín sin que de puta madre episodio 3 soledad este juego es mucho más largo que el primero 25 millones de veces tras correr día y noche rikimaru llega al castillo antes que el demonio de fuego el señor goda convoca una reunión de emergencia de los nobles de la casa de goda vale no me sale no los encuentro todo esto que tengo hay que encontrar la manera de detener al amanecer ardiente y es un enorme barco de guerra nuestras tropas no pueden luchar desde tierra tal vez debamos enviar nuestra flota nuestros barcos son demasiado pequeños los harán añicos antes de que se acerquen al demonio de fuego como si hubiéramos perdido antes de que la batalla comience habéis olvidado que sois guerreros 25 capítulos hay muchos capítulos no? 9 horas no? son muchas horas vaya cañonazo Dirigiré el abordaje del barco enemigo yo mismo Preparad mi barco Señor Goda, voy a abordar el barco enemigo Volveré con la cabeza de Kagami Cuídate, Rikimaru Eres demasiado valioso para perderte Te veré cuando todo termine Vale, la batalla del mar No ataques a los hombres de Goda Irán de Azul, un viejo enemigo de Traguarda En el segundo gran barco Destruye el amanecer ardiente y venga la muerte de tu maestro Vale Este por aquí Este por acá Yo no sé cuántas misiones son Si es que después tengo que pasarme misiones con Ayame y Tsepeña Pero obviamente no lo voy a hacer Voy a pasarme solamente con Rikimaru Pues supongo que lo de Ayame es casi más o menos igual Casi Exceptuando algunas cosas que otras Pero no me voy a enfrentar a todos Vale, vamos a guardar aquí Antes de nada Ya sabéis que aquí tenemos Botequín Bueno, bueno y qué gato Vale Creo que será por aquí Ahí se están golpeando pero Vale, aquí ni nada Vale, ahí no se puede entrar A ver, si dice barco Tendríamos que irnos al barco, ¿no? Me imagino yo Efectivamente Sí, pero este no va a venir aquí Sí, pero este no va a venir aquí No tenemos que se despiste Le cortamos el pescuezo rápido Vale, pues si terminamos rápido este juego Empezaremos con Disarone Con Disarone, digo yo Disarone Disarone Uno El oficial Porque el que empezamos el otro día Era un DLC Y no entendíamos nada Eso lo vamos a dejar apartado Hasta que juguemos al uno completo ¿Y no te vas a dar la vuelta ¿O cómo va esto? ¿Dónde vas, Kenny? Tiene el olvideito Muy pesado, ¿eh? Esta tía Ah, mira, ahí hay otro ¿Qué te juega? Que ahora no se va a dar la vuelta A mirar para allá El cabro Lo estoy viendo venir No se va a dar la vuelta Vale, como da una vuelta entera Vale Bien ¿No llega ahí o cómo va esto? Y ahí arriba el mástil Tampoco Vale Ahí hay uno Otro aquí Hay dos Hostia, un bote aquí Ah, tío De puta madre De puta madre, hermano Vale Tío, pues No sé exactamente Dónde tengo que ir Vale Muerto. Perfecto. Mierda. Mierda. Eh. Vale. Para allá. Esa muerte es la polla, tío. Esa muerte es la polla, tío. Me encanta. Marco aliado. Hombre, no. Bueno, ni nadie aquí. Hostia. Hijo en un pozo, ¿verdad? Hay un barco en el cual hay dos enemigos. O sea, dos enemigos. Aquí hay dos enemigos, pero hay otro. Si no se da la vuelta. No se da la vuelta. Vale. Me tiro, me tiro. Ah, me sale más rentable quedarme aquí. Obviamente. La cuestión es que hay un barco que hay un enemigo tocho, parece ser. Así que habrá que buscar ese... A ese tío. Digo yo. Aquí ni nada. Ahí ni nada. Vale, aquí estos dos ya me los he cargado. Comanda. ¿Quién? 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 La ha dado el aliado Me voy a cargar a estos dos, obviamente Seguimos Y ya Y ya A ver, ¿quién es de aquí? ¡Qué bonito me ha quedado eso, por Dios! ¡Qué bonito me ha quedado eso! Ah, buen chico lo nota, no se dispara No 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 Voy para allá, ¿no? Vamos a echar un mitazo por aquí Oh, el mapa este es enorme, ¿eh? ¿De momento? Yo creo que ya que hubiese usado el tope Sí, esto es el tope No 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 ¿Es un arquero? Vale Fácil Maravilloso Vale, el barco creo que está aquí Casi Por un pelo Por un pelillo Bien Pues Me estoy cargando a todo el mundo Vamos, entonces ya Aquí ni nada Vale Bien Madre mía, cómo se ha mirado la cochina Vale Ah Aquí está, ¿no? Este tiene que ser el barco, tío Sí Vale, a ver por dónde podemos entrar Es que la cuestión ¿Se puede subir por aquí? No Bueno, voy por aquí A ver qué hay aquí ¿Qué es el barco, tío? ¿Qué es el caballo eso? ¡Ay! ¡Ah, hostia! ¡Que está aquí el jefe! Bueno... No llega a ver... ¡Oh! ¡Mira quién es! El olor a cobre de la sangre. Los gritos de los moribundos. Ese brillante resplandor final cuando mueres. Sólo los sirvientes de la oscuridad pueden apreciar estas cosas. Yo te llevaré de tu oscuridad a esa luz. Este tío es un personaje bueno, ¿eh? Este es un personaje Ako... Bueno, 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 bueno. Ah, este va a morir. Creo que me va a ganar. En la primera batalla me va a ganar. Este... Este me va a ganar en la primera batalla, que tú lo sepas, pero... Para sabérmelo de esto, estaba de puta madre. En la primera batalla me va a ganar. ¡Vamos! 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 Hace mucho daño. Carajo, hijo de puta, vamos a la primera, coño. ¡Qué buena! Vale, maravilloso, pues otro boss más que nos cargamos. Hace una calor que te cagas. Venga. ¿Esto ya es dentro del barco, no? Vale. Pero del tirón aparece dentro del barco, ¿eh? Vale. ¿Cuánta gente hay aquí? Aquí hay mucha gente, ¿eh? Es graciosísimo. Veo a un cadáver de su compañero reventa con el cuello cortado. Y ni se cosca, grandísimo. ¿Nadie por ahí? Ah, sí, por aquí vengo yo. Vale. Espérate, espérate, que se tiene que dar la vuelta. A ver, la verdadera ha vuelto, ¿viste? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Arma! A que tú te lo cases tú, baby. ¡Qué buena esa, eh! ¿Qué podría ser eso? No sé dónde está hasta por ahí. Vale. Vale. ¡Make it! ¡Nice! ¡Nice! Bien. ¡No me he botented aquí de muerto! ¿Para mí qué hay? ¿Para mí qué va a ver? Por los cojones Es que no sé si va a haber gente aquí Ah, está ahí Bien Todo bien Ah, esa es la buena Ay, qué pena No la ha hecho completo la kill Ah, está nice Vale, pues aquí no hay nadie más Tengo que salir del barco No sé para dónde va a girar Oye, eso es un barco, ¿no? También, ¿no? Vamos para allá ahora Vamos a matar a este Mandamos a este, ¿vale? Bastante nice, también ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? 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 ¿A dónde la paga? Me había vinto los dos, eh Perfecto Perfecto No lo veo No lo veo, tío Creo que está ahí arriba, ¿no? No Vale, perfecto Con calma, ¿eh? Siempre con calma, tranquilidad En estado puro Tengo arriba a uno, creo Sí, tengo arriba a uno Lo que pasa es que el otro no lo veo bien Vale Bien ¿Y dónde está el otro? El otro no tiene que andar muy lejos, eh Es un cabrón Esto es bueno What the fuck ¿Cómo? ¿Dónde coño me ha visto? ¿Dónde me ha visto el nota, tío? Yo no lo he visto No lo he visto Para nada, tío ¿Dónde se? Vale Aquí ni nada Ni idea, tío Vale Aquí ya ni más nada Ya he explorado todo eso, ya Tiene que haber aquí Aquí no No Vale No De modo que estáis allí ¿Qué me ha visto, tío? Tío, es que la gente me ve Y no tengo ni puta De dónde me ve, macho Se está escondido Está escondido entre las cajas Al fondo Es una maricona Vale 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 Hombre, si cae un bote aquí Ha caído una polla Es que soy un puto ninja, tío Soy un maldito ninja Maravilloso ¿Cómo mato? Qué manera de matar Qué manera de matar Por Dios No sé si es por ahí o no Por aquí Creo que no he tirado El maldito ninja está en la casa Joder Aquí me enfrento No he matado Lo ha matado, tío Con dos ovarios la tía, ¿eh? Así que Silvio está muerto De otro modo No habrías podido llegar tan lejos Las cinemáticas se me cortan Vale, vamos a guardar Vamos a cargar la partida Vamos a guardar la partida, perdón Y... Rápido el juego, ¿eh? Porque esta tía me puede hacer Mu... Aparte tengo 36 de vida Estaría bien Tomarme un... Bote 15 No sé Ah, qué bien Uy, cuidado A ver si me deja Tengo que tirarla al suelo Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tiene mucha vida, ¿eh? Vale Bien Una perra, ¿eh? Hace dos ataques, vale Uno, dos Ola 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 Cuidado Cuidado Que aún no me enfrento a ella Yo pensaba que sí Uh Hostia Ahí da duro, ¿eh? Ahí va a dar duro Veremos a ver la segunda parte De... De esta tía 170 O 164 de vida Creo que la he dejado, ¿eh? Vale, vamos a guardar aquí El siguiente Aquí Y a ver cómo lo hago A ver si me puedo escapar No, no, no No, no, no Yo le da antes Yo le da antes Toma por culo Perra Chuparla Ja, 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 ja ¿Crees que has destruido Mi sueño al matarme? Pero mi sueño vive No puedes impedir Que se convierta en realidad Ya que pagaremos cualquier precio Por la libertad Pero tú Solo un necio Sigue las reglas Sin cuestionarlas Y los necios Nunca podrán detenernos Llevaré felizmente El título de necio Si así puedo salvar Una sola vida De tu sangriento sueño Adiós Pedazo de banda sonora, tío Que me encanta Rikimaru ¿Está todo resuelto? Sí, señor Pero ¿dónde está Ayami? No estaba en el barco Bien Arqueros Preparad las flechas incendiarias Ninja maestro, chaval Madre mía Última misión Puede ser Me he pegado tiempo En esa misión Y se ha acabado Ese es su trabajo Bien Te acompaño al castillo Goda Me alegro Allí hay alguien Por quien merece la pena morir Y también vivir Oh, te eliminamos Tenchu 2 Chicos Sí, señor Lo terminamos Wow No me acordaba De este juego Me acordaba Del principio De tal Un par de cosillas Por ejemplo El El del tatuaje El del tigre Yo sabía que Si juegas con Con Ayame Te enfrentas Al Te enfrentas Al tigre Pero siendo Ayame ¿Sabes? La verdad Es que estos juegos A mi me dan la puta vida Y me alegro un montón De volverlo a jugarlo Y sobre todo A jugarlo Ahora entendiéndolo Un poco más Siendo mayor Al igual que el Tenchu 1 Que no entendía El por qué Pasaba la historia Y al pillarlo Pues en español Y tal Pues lo pude Disfrutar Sinceramente Con muchísimo Cariño Obviamente Es temprano Son las 8 y 22 Obviamente Vamos a jugar A disolones Vamos a cambiarnos Aquí de planito Tal y cual Obviamente Este directo Pues estará resumido En varias Bueno espérate Dame un segundo Antes de nada Vamos a ver Que nos dan aquí A ver A lo mejor Nos dice de seguir La historia Tal y cual Pero no creo Que vayamos a seguir La historia Ni de coña A lo mejor Hay una cinemática O algo por el estilo Vale Verificando tarjetas Sobre escribir datos Sí A ver Yo Hiper mega bueno El monster este El dorado este Ultra gold Súper rico Tío Me ha gustado mucho Vale Empezar Editor de la misión Ah mira Aquí podías editar Misiones Es verdad No lo recordaba Bueno Vamos a salir de aquí Ya Chau Chau